¿Qué es los retos hídricos? Los retos hídricos yo creo que tienen mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, alcanzar la universalidad del servicio. Y como estamos coincidiendo mucho en los diálogos que estamos manteniendo hoy, el tema de la gobernanza, de la articulación entre los actores del sector, realmente ver cómo la planificación toma un protagonismo fundamental, la planificación dentro de lo que es la planificación de la infraestructura, la planificación de las emergencias, la planificación estratégica, sectorial para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, cada uno tiene dentro de su ámbito, dentro del país, que desarrollar una política pública y que hace a la estrategia para lograr esa universalidad del servicio. Entonces, los retos son muy grandes, son institucionales, son de infraestructura, son de inversión y realmente es de articulación entre las instituciones.